Los huecos están en la calle que pasa por las cooperativas Pueblo y su Reino y Estrella de Belén, en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Ahí había un canal y se llevaron los acheritos. Los conductores de carros, motos y tricimotos que circulan por la zona son los más afectados, puesto que los vehículos se dañan. Esto siempre es un problema, amigo. Ahí nadie ayuda con los repuestos para uno, para nada. El problema se presenta desde hace varios años, pero no ha sido solucionado. Solamente algunos vecinos del sector han rellenado con escombros, pero al poco tiempo la calle se vuelve a dañar. Esto ya tiene tiempo. Siempre pasa aquí, como pasa mojado, está corriendo el agua. Esto ya tiene años. Más profundo, sino que la gente ha tirado tierra, ha tirado piedrita ahí para tapar un poco estos huecos. Pero no arregla. No arregla, no arregla. Ya tiene tiempo esto. Los vecinos de estas cooperativas del norte de Guayaquil no pueden ni caminar por el sector porque los huecos en la calzada están llenos de agua y lodo. Años desde siempre tienen este problema aquí. No se puede pasar, por ahí arreglan, pero las personas que por aquí ayudan ahí, pero de ahí más nada. Otro problema se presenta a pocos metros de la zona, en la esquina de la calle Guillermo Cubillo, frente a la cooperativa Colinas de la Alborada, donde hay un poste destrozado desde hace más de dos meses, cuando un camión sin frenos se estrelló violentamente. Esa noche vi que incluso ese carro, el camión para sacarlo ahí demoraron hasta como las 11, 12 de la noche estuvieron ahí, y ahí recién sacaron el camión, llegó la grúa y se lo llevó porque tuvo que venir una grúa de esas que son con brazos, a sacarlo porque estaba incrustado ahí, porque si lo movían se podía ir de largo por el bloqueo, no tenía frenos. Los habitantes de las cooperativas afectadas piden el arreglo de las calles y también el cambio urgente del poste para terminar con la problemática lo más pronto posible. Leonardo Flores, TC Televisión.